El objetivo principal de esta importante programación es generar espacios de reflexión y construcción de las propuestas individuales y colectivas para promover la alimentación y nutrición en las niñas y niños. La desnutrición tiende a disminuir en los últimos años, pero la velocidad con la que se reduce no es suficiente. El país requiere mayores esfuerzos para alcanzar mejores resultados con la contribución de todos y cada uno de nosotros. La política de protección social del gobierno incluye la erradicación de la desnutrición y eso lo podremos lograr uniéndonos todos, trabajando unidos por el bienestar de nuestros niños. Es imprescindible fomentar la lactancia materna, ya que es la base para el desarrollo de los niños menores de un año, así como también impulsar el consumo de frutas y vegetales en los niños menores de 5 años. Una nutrición adecuada permitirá a nuestros niños crecer de una manera saludable. El gobierno nacional se ha preocupado en el desarrollo en la nutrición desde la primera infancia, que va de los 0 a los 3 años, donde las niñas y los niños deben asimilar todo lo mejor para el desarrollo personal de cada uno de ellos en todas sus vidas. Nosotros aquí desde el NIES estamos impulsando la campaña contra la desnutrición, no solamente de las niñas y los niños, aquí vemos que están también los adultos mayores. La nutrición y la desnutrición va encaminada para una campaña para todas y para todos. Estamos impulsando también desde nosotros de que las familias aprendan a consumir lo nuestro, a hacer soberanía alimentaria, a consumir, a cultivar lo nuestro. La responsabilidad directa es de padres y madres. El gobierno nacional está cumpliendo con su parte, que es su corresponsabilidad de tener en este momento a los 6 bebés, CNH, educadoras, que día a día están guiando todos estos temas con las familias. Sabemos que 4 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica y eso tenemos que llegar a trabajar y conseguir que baje ese porcentaje hasta tener un 0% de desnutrición. Estamos aquí poniendo la mano, poniendo el hombro, todas y todas las instituciones. Es importante la articulación del trabajo que tenemos, salud, tenemos educación, tenemos ahora el Ministerio del Deporte aquí presentes y todos ellos vamos a poner el hombro para trabajar de manera conjunta y apoyar a este proceso que apoya a todas las edades. Gracias compañeras, gracias compañeros, gracias autoridades por estar presentes y sigamos poniendo el hombro y trabajando apoyando el proceso político.